Nelson Lorío continúa pidiendo justicia a 19 meses del asesinato de su hijo, un menor de edad quien recibió un impacto de bala en el operativo limpieza en un barrio capitalino. La verdad que eso es un día tras día, el pedir la justicia para ver cuando este señor en el poder decide entregarnos la lista de los paramilitares que participaron en el plan limpieza en los barrios orientales donde se me arrebató en mis brazos a mi hijo. El día a día de nosotros como familia del niño es bastante dolorosa, he intentado buscar trabajo pero hay puertas que están cerradas para mí, en este caso no he intentado remover lo que es el récord de policía porque me han dicho que me va a salir manchado, pero voy a intentar porque la verdad que yo soy la cabeza de la familia y tengo que sostenerla y sabemos que para nosotros los opositores, opositores, porque yo me opongo que este régimen sigue en el poder, está duro la vida para nosotros. Nelson Lorío por un tiempo junto a su esposa tuvo que irse al exilio debido al constante hostigamiento que recibía por parte de personas afines al gobierno posterior a la muerte de su hijo. Estuvimos en Costa Rica años y algo, pero la verdad que ya también se complicó porque cada vez somos más y más y las ayudas ya se mantenían, pero eran casi invisibles por la cantidad de nicaragüenses que las pedían. Pues la verdad sinceramente no han llegado, pero igual estoy preparado, si llegan les tendré su respuesta porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, sabemos que en los barrios orientales ellos perdieron la batalla, duraron tres meses para desmantelar allí a fuego y sangre y que no crean que van a llegar solo a asediarme y me voy a quedar con las manos cruzadas. Tenemos organizados prácticamente todos esos barrios para en cuanto normal se siente el asedio en los barrios vamos a tomar represión nosotros contra ellos también. Sí, es que la verdad que ya no solo es de poner la mejilla, ya esto ya es demasiado, él tiene que saber que no le tenemos miedo. Pues la verdad que la fe solo en Dios, pero tengo la esperanza pues de que aquí hoy salga homo blanco porque la unidad la necesitamos todos para pedir la justicia a través de un gobierno de transición porque sabemos que el gobierno que está actualmente no me va a dar la justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.